¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vengo traiéndoles Dragon Mania Legends Les estoy traiendo información sobre el dragón de la semana, el nuevo dragón que ha salido, el dragón de académico Aunque ya, la verdad no es un dragón nuevo porque anteriormente creo que estaba para... Creo que te daba como para que ayudes a subir de nivel a otros que estaban en bajo nivel creo y te daban el dragón esto como premio Bueno, en fin, este dragón es de rareza épica, los padres a cruzar son del dragón de caramelo y un dragón de geyser Les recomiendo tener a los padres en nivel alto, nivel 16 por arriba Sus elementos de este dragón son planta, tierra y viento Las estadísticas de este dragón son 61 de ataque y 220 de salud y 410 de oro En salud está bastante bien, aunque en ataque el dragón está un poco bajo Pero para la colección nos vendría bien El tiempo de cruce de este dragón es de 16 horas y con el VIP activo es de 12 horas con 48 minutos Y el tiempo de cría es de 23 horas con 30 minutos y con el VIP activo es de 18 horas con 48 minutos Bueno, nada mal, espero que logren conseguir al dragón, es un buen dragón Aunque no sé, la verdad no sé si lo pusiera en mi equipo ya que es de... Creo que para defensa con su elemento tierra nos vendría bastante bien Más planta y viento Creo que sí sería un buen dragón para tenerlo en el equipo Este evento de... haciendo dragones felices o alimentando dragones Estaba en el... entre el puesto... en el top 10 se podría decir Estaba en el primero, segundo, así bajaba y me descuidé un poco y ya miren dónde estoy No sé si clasificaré para ganarme este dragón Ojalá, espero que sí La mazmorra eterna, les insisto, jueguen esta mazmorra Ya que yo me saqué algo de 11 tickets de divinidad al jugar esto Y lo voy a volver a jugar Aquí solamente me falta el dragón de Deco Pero lastimosamente en abriendo cofres Que es casi como una estafa Ya que no te toca... te toca una carta Cada, no sé, tantos cofres Se me hace difícil, ojalá lo pueda conseguir Aquí ya voy abriendo 417 cofres Y bueno, no sé si me logre sacar al menos... Al menos quisiera sacarme el dragón de Apep Pero no sé cómo mira Y bueno, creo que eso sería todo Nos vemos en un siguiente video Quizás para el evento de Castillo Que ya que a eso sí le voy a echar ganas Para sacarme al dragón de Crono Apep Que es un dragón bastante bueno, la verdad Y nada, conmigo sería todo por el momento Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau chau